El domingo anterior en las canchas del Complejo Jaime Roldó Seguilera se jugó por los octavos de final de la Liga Ciudad Machala en la Serie A, donde se enfrentaban las escuadras de Matasuegra y Sonoro, partido agradable de principio a fin. En el primer tiempo Matasuegra buscaba marcar en los minutos iniciales, pero se defendía bien Sonoro. Hubo jugadas polémicas con una probable falta de penal a un jugador de Matasuegra. Pero el gol llegaría luego de una falta penal del arquero de Sonoro, a través del tiro penal que con calidad lo defendió Víctor Correa, colocando el 1 por 0. Con ese resultado se irían al descanso. Ya en el segundo tiempo seguiría la tónica de acciones del gol, dos seguidas para Sonoro y Matasuegra. Pero el equipo de Carlos Valareso conseguiría el 2 por 0 de los pies del talentoso Diego Valareso. El descuento del penal, Gabriel Méndez, el mejor hombre de Sonoro, colocaría definitivo el 2 por 1 que siguió la clasificación a cuartos de final de Matasuegra. Al final conversamos con los autores de los goles, Diego Valareso, Víctor Correa y con el dirigente Carlos Valareso. Sí, primeramente gracias por la entrevista. Sí, pudimos sacar el partido adelante gracias al esfuerzo que pusimos cada uno de nosotros. Sabíamos que era pierde o se queda y salimos a ganar, a ganar o a ganar. Sí, gracias a Dios pude marcar y pudimos ganar 2 a 1 y estamos en la siguiente etapa. ¿Cuánto se ve siempre dando que hablar en esta liga? Sí, sí, mucho que hablar. Siempre nos armamos bien y este año queremos campeonar. ¿A quién le dedicaron? Porque vi que fue a las mallas a ver a su papá. Claro, sí, a mi papá que es un pilar fundamental para mí que siempre está apoyándome en las buenas y en las malas. Un saludo para el salsero en la cancha TV. Sí, creo que el esfuerzo de cada uno de nosotros en el campo de juego fue vital para ganar un equipo como Sonoro, que creo que estaba haciendo bien las cosas, pero aquí se gana gracias a los goles. Gracias a Dios se concretó arriba y estamos en los cuartos. ¿Un gol que abrió la ilusión para Matasuela? Sí, creo que en esta distancia me tuve confianza. Mis compañeros me la dieron y gracias a Dios pude anotar. Como siempre usted es un experto en lo que es penales. Por ahí a veces me equivoco también. ¿A quién le dedica usted el triunfo? A mi hijo que está en el cielo, a mi papá y a mi mujer que está allá y a mis hijos. Ahora la siguiente etapa, se vienen rivales muy duros. Sí, creo que desde aquí comenzaron toda esta etapa difícil, ¿no? Creo que llegar al objetivo de quedar campeón, ganarle a los mejores y ya le ganamos a uno con esos honoros y ahora el que se venga, ¿no? Un saludo para toda la gente de salsero de deporte en TV. Sí, gracias, gracias por la oportunidad. Primero felicitarlo a ustedes por estar acá, como siempre, dando cobertura al deporte barrial. Como ve, la alegría que la tengo la comparto con los míos, con esta familia que he logrado con mucho sacrificio obtenerla. Una plantilla de jugadores, un grupo de dirigentes que le da las garantías para que los jugadores se inspiren y dentro del campo de juego hagan lo que tengan que hacer. Fue un servidor del fútbol antes como jugador, ahora como dirigente. Sí, yo creo que prefiero seguir siendo jugador que dirigente porque se sufre demasiado afuera. Hay que controlar el carácter, hay que controlar el ánimo y todo, pero es bien difícil porque esta clase de partidos y esta clase de campeonatos como es aquí en Liga, Ciudad de Machala, son muy difíciles. Ahora están entre los ocho mejoras, van a prepararse para los siguientes rivales. Con la bendición de Dios, siempre lo digo, con la bendición de Dios, con esta familia vamos a seguir escalando. Es difícil el camino, es difícil pero no imposible. Ahora esperamos la siguiente etapa que viene y esperando hacer las cosas bien. Un saludito para la hinchada de Matasuegra que es muy fiel hacia ustedes. Un saludo para esas chicas, Dios mío, desde que arranca el encuentro hasta que termina, ellos no se cansan de alentar al equipo y eso es lo que llena de mucha alegría para formar parte de este equipo. Como siempre lo he dicho, el primer programa, el único y el mejor salseros en la cancha TV. Yadira Suquilanda, salseros en la cancha TV.